Breves estatales La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene clausuradas 14 líneas de medición en 7 verificentros del Estado de Puebla, debido a que los responsables del servicio vehicular no han acreditado el cumplimiento de la norma. Un grupo armado emboscó y mató anoche a dos policías municipales en Orizaba, Veracruz. El oficial José Salvador Domínguez de 47 años murió en el lugar, mientras que esta mañana se confirmó que el otro agente Vicente Sánchez también perdió la vida cuando residía atención médica. Y finalmente la Fiscalía General del Estado de Tabasco investiga los hechos ocurridos este martes por la mañana en la carretera Villahermosa-Teapa, en los que perdieron la vida presuntamente tres policías municipales. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz.